El miedo no es real. El único lugar donde el miedo existe es en nuestras ideas sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer a cosas que no hay en el presente y que tal vez jamás existan. Es para enloquecer, Kitai. No quiero que me malinterpretes. El peligro es muy real, pero el miedo es una elección. Cada quien cuenta su propia historia. Y ese día la mía se alteró.